¿Qué significa la palabra capela? Significa cantar como en la capilla, aludiendo que a partir del siglo V hasta el siglo XV, en las iglesias estaba prohibido el uso de instrumentos desde la introducción del canto gregoriano, un canto hermoso dedicado a nuestro creador. Y también, a capela es el arte, la forma de crear música únicamente a través de la voz humana, generando sonidos, ritmo, melodía y armonía necesarias, sin necesidad de ningún instrumento. Actualmente, varios grupos que están dedicados a producir música. Y yo lo voy a darles a los que están dedicados a la iglesia. El que se ve, Davideno, también conocido como nacimiento, es una representación de nacimiento de los espíritus que se hace durante la época de David. Toda familia contempla la esencia del amor. Toda familia contempla la esencia del amor. De las representadas de la familia, de un pesebre con unos animalitos y varios actores. La Navidad es un ejemplo de sensibilidad y amor, que nos ayuda a reflexionar sobre los valores que nos dan. Gracias. Buenos días, por todos. Nosotras representamos a la comunidad de fidelidad y vamos a interpretar el minacico a Tonti Bril. Los minacicos originales que van a ver no necesariamente son los que van a ir. El minacico a Tonti Bril es muy conocido en Colombia y en Ecuador. El minacico es una adaptación del minacico a Tonti Bril. Vamos a hacer un saludo, señoras y señores de su nombre. Para celebrar, como su merece ese milagro, los tatuajos representan las historias de la actividad conocida por medio del portal de la vida. Una de las representantes, el son más importantes de Brasil, es la Virgen de la Concepción de la Comunicidad. Sus manuales se localizan en la parecida, en el estado de su apodo y su fiesta se conmemora el 2 de octubre. Mejor que todos los regalos debajo del árbol es la presencia de buenas familias de nosotros. La Virgen de la Concepción de la Comunicidad La Bona 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Puente silla que le corres, cara y sonora, mi señor que en la selva, cantando llora. Calle de la laguna, se balancea, canta mananitaea. Calle de la laguna, se balancea, canta mananitaea. Canta mananitaea, canta mananitaea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Canta mananitaea, canta mananitaea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Canta mananitaea, canta mananitaea. ¿Qué es lo que está sonando? ¿Qué te sonríes? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que te formula? ¿Qué es lo que te formula? Eucaristía. Canta mananitaea, canta mananitaea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Canta mananitaea, canta mananitaea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. ¿Qué es lo que te dejo con Bay? Queda de la laguna, sé lo que teó con la de lasualitas. Mi Jesús tiene sueños, que yo apreclare. Anoches humo jugando con las estrellas En verde las campanas tocan solas Tiritiringue, tiritilonga En verde las campanas con las rosas Tiritiringue, tiritilonga Tiritiringue, tiritilonga Las campanas de Belén tocan la gloria Tiritiringue, tiritilonga Las campanas de Belén tocan la gloria Anoches humo jugando con los rostros En verde las campanas tocan solas Tiritiringue, tiritilonga En verde las campanas tocan solas Tiritiringue, tiritilonga Tiritiringue, tiritilonga Tiritiringue, tiritilonga Las campanas de Belén tocan la gloria Tiritiringue, tiritilonga Tiritiringue, tiritilonga Las campanas de Belén tocan la gloria Tiritiringue, tiritilonga Tiritiringue, tiritilonga Tiritiringue, tiritilonga Tiritironga Tiritiringue, tiritilonga Tiritiringue, tiritilonga Tiritiringue, tirit risque ¡Aplausos! ¡Aplausos! Nuestra comunidad es Buena Nueva, que significa Buena Nueva. El país al que representamos es Arabia Saudita, donde se exalta, se valora, se respeta y se mete a la Virgen María, vinculada como Nuestra Señora de Arabia. La Virgen María es el símbolo popular entre los cristianos y sus manos. Alá te ha elegido, él te ha mantenido pura, y te ha exaltado sobre todas las mujeres. María, sobreviente a Dios, inclina a la Vengadora con los fieles. Codan 3, versículo 41. Nuestro viejo ciclo se titula Buen Benvenimiento. Sí, vamos a hablar. Estaría mirando el color de mil estrellas, en la noche de esperanzas, en la puerta de portada, todos cantan su abençoado y su abençoado para su sueño adecuado. La vieja me cae alrededor, jugando entre las ramas, hoy nacerá, ya se anunció, vendrá de madrugada, en la noche de esperanzas, en la puerta de portada, todos cantan su abençoado y su abençoado para su sueño adecuado. La vieja me cae alrededor, jugando entre las ramas, no dejes de soñar. La vieja me cae alrededor, jugando entre las ramas, no dejes de soñar, que si se ha puesto el sol, mañana volverá. La vieja me cae alrededor, jugando entre las ramas, la vieja me cae alrededor, jugando entre las ramas, y su abençoado y su abençoado para su sueño adecuado. La vieja me cae alrededor, jugando entre las ramas, y su abençoado para su sueño adecuado para su sueño adecuado. La vieja me cae alrededor, jugando entre las ramas, y su abençoado para su sueño adecuado para su sueño adecuado. La vieja me cae alrededor, jugando entre las ramas, y su abençoado para su sueño adecuado para su sueño adecuado. La vieja me cae alrededor, jugando entre las ramas, y su abençoado para su sueño adecuado para su sueño adecuado. La vieja me cae alrededor, jugando entre las ramas, La voz es un par, con esa voz, ángel y cal Hoy el tono dice la canción, que hay canción Con la voz y su mandante, vamos a apreciar los ojos Que en el reloj conoce paz, llegó su voz, que en el silencio En el corazón, que en la voz, que en la voz, que en la voz Que en la voz, que en la voz, que en la voz, que en la voz Con la voz, que en la voz, que en la voz, que en la voz No me despiertes tan niño, quiero que duerma Anoche estuvo jugando con las estrellas En veren las campanas o canzonas, tinitilingo, tinitilonga En veren las campanas o canzonas, tinitilingo, tinitilonga Las campanas o canzonas, las campanas o canzonas, cantan la gloria No me despiertes tan niño, no me despiertes tan niño Hoy que en el sueño, no me despiertes tan niño Hoy que en el sueño, anoche estuvo jugando Con los cruceros, con los cruceros En veren las campanas o canzonas, tinitilingo, tinitilonga En veren las campanas o canzonas, tinitilingo, tinitilonga Las campanas o canzonas, tinitilonga Las campanas o canzonas, cantan la gloria Venimos a representar a la Comunidad Santidad Del típico Bolsa Nuevo Y nuestro huñancito es Noche de Paz Noche de Paz Noche de Paz Noche de Amor Todo el vencedor Entre los astros que esparce su luz Ven anunciando al grito Jesús Brilla la estrella de Paz Brilla la estrella de Paz Noche de Paz Noche de Amor Verán que el rey o resplandó Luz en el rostro del niño Jesús En el peste en el mundo la luz Hazlo de eterno pulgar Hazlo de eterno cinturón Aplausos La figura japonesa Y nuestra comunidad cristiana es Chayón Vamos a cantar con el cinturón de un lado Duerme el niño Duerme el niño, duerme a prisa Que la brisa fría está Que la brisa fría está Duerme el niño, duerme a prisa Que la brisa fría está Ay no miras Cuando los cielos De los cielos vienen ya Ay no miras Cuando los cielos De los cielos vienen ya Veráme el niño Fuerme el niño Mund y a prisa Por rinos Duerme el niño Duerme el niño Duerme el niño Duerme el niño Muze el niño Duerme el niño En el cielo de tu gracia, de tu gloria sin igual En el cielo de tu gracia, de mi gloria sin igual En el cielo de tu gracia, de mi gloria sin igual En el cielo de tu gracia, de mi gloria sin igual En el cielo de tu gracia, de mi gloria sin igual Para todos los presentes En el cielo de tu gracia, de mi gloria sin igual En el cielo de tu gracia, de mi gloria sin igual Jesús, siempre se ve, vamos a adorar, Jesús, siempre se ve, vamos a adorar. ¡Gracias por ver el video! Jesús, siempre se ve, vamos a adorar. Jesús, siempre se ve, vamos a adorar. Jesús, siempre se ve, vamos a adorar. ¡Gracias por ver el video! Jesús, siempre se ve, vamos a adorar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!